Hola, hoy es domingo 23 de julio y en las calles de Puebla me encontré una reunión de los pitbulleros, de pitbull, ¿sale? Chequen, vamos a platicar con ellos después de lo que ha pasado en la Ciudad de México y esta raza de perros, a ver qué opinan ellos. Hola, la semana pasada dos pitbull mataron a una niña en la Ciudad de México, en España hubo otro perro, otra persona muerta por pitbull, hubo otro en Rusia, niños menores de 5 años. El Ayuntamiento de Puebla ha dicho que la gente debe traer a esta raza de perros con bozal, con cadena, porque si no son acreedores de una multa. ¿Cuál es su opinión de ustedes? Gracias. ¿Quién quiere empezar? Juan Antonio Farfán, representante de Pitbulleros Puebla. En base a tu pregunta sobre lo del reglamento, nosotros estamos a favor del reglamento, ya que el reglamento claramente dice que si el perro muestra signos de agresividad, no necesariamente tiene que ser un pitbull para traer bozal y correa, nada más marca que muestra agresividad, signos de conducta de agresivo, eres acreedor a una sanción. Ninguno de estos perros vemos que es agresivo, a pesar de que Zeus pesa más de 70 kilos, por lo que veo. 75, 400 y tiene 2 años. Tiene 2 años. No han mordido ni una manzana. Nunca, y está acostumbrado a que lo acaricien, lo puedes cargar, acostarte en él, es un perro muy noble. Y con respecto a lo que tú opinabas de los perros, pues yo toda la vida he tenido perros grandes, razas grandes, y cualquier perro desde un chihuahua, como el pequeñito que traemos ahí, si está en un ambiente hostil, su comportamiento va a ser hostil. No tiene nada que ver la raza pitbull como tal. Sí, aquí vemos a dos perros de raza, una raza grande, una raza pequeña, completamente juntos, sin problema. Zeus convive con muchos pitbulls, más de 100 pitbulls, y jamás hemos tenido ningún problema, ni entre ellos, ni con la gente. ¿Están a favor, en contra de la pelea de perros? Contra, contra. Pues miren, la verdad, una belleza de perros, preséntame, ahora sí que preséntame a tu perro. Hola, ¿qué tal? Ella es Nala, tiene dos años, siete meses. Hola, ¿qué tal? Ella es mi perra Yuki, que tiene un año, y pues es muy mancita. Él es Witt, tiene siete meses, y es una mue, es un encanto. Ella es Daisy, que tiene dos años, fue rescatada, y ahorita, si se da cuenta, está en proceso de recuperación, y es catalogada como agresiva. Ella es Coca, igual de rescate, anda sin correr en las caminatas, tiene siete meses, titulera. Señores, pues muchas gracias, mucha suerte, y que estén muy bien, gracias por presentarnos esta chulada de perros. Gracias. 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 Gracias.